Pues un, el cártel más violento del país. Pues es condenable a todas luces. He visto las manifestaciones de apoyo tanto del Poder Ejecutivo Federal y nosotros como Poder Legislativo y como Senado de la República condenamos este tipo de amenazas. Hay que exhortar a las autoridades competentes para que puedan otorgarle medidas precautorias a todos los periodistas y las periodistas que hacen un trabajo con responsabilidad, con honestidad para evitar hechos lamentables que el día de mañana serían muy graves para nuestra sociedad para ustedes en el ejercicio de su profesión y sobre todo con una responsabilidad para las autoridades que es de su competencia garantizar la seguridad física la vida y la seguridad patrimonial de todos los mexicanos y mexicanas. Quiero preguntarle también con lo que ya determinaron los dos presidentes del Tribunal Electoral que protagonizaron la crisis. ¿Podemos decir, coincide usted con el ministro Arturo Saldívar que la crisis en el tribunal ya está zanjada o todavía es necesario que haya otra cosa como una reforma? Yo creo que tenemos un tribunal que se ha puesto de acuerdo. Qué bueno que tuvo la intervención política, en este caso el presidente de la Corte, para poder hacer un gran acuerdo y que transite la impartición de justicia electoral sin problema alguno. Yo espero, deseo, como Senado, como presidente de la mesa directiva que este órgano que es nombrado por el Senado de la República tengan un cauce y sobre todo asuman su responsabilidad en la esfera de su competencia de cada magistrado en los asuntos pendientes por resolver y dejar atrás desacuerdos, grillas y ponerse a trabajar para lo que fue designado cada uno y cada una de ellas. Por último, de mi parte, Senador, preguntarle si todavía da tiempo para que en el Senado haya un periodo extraordinario para ver temas como lo que ha propuesto el Senador Monreal de revocación de mandato y juicio político y otros. Yo creo que el tema de revocación de mandato es una ley reglamentaria que está pendiente de discutirse. Estamos en la valoración y casi estoy seguro que vamos a convocar a un periodo nuevamente presencial en la comisión permanente para discutir si se autoriza con mayoría calificada la discusión de la ley de revocación de mandato. Tenemos tiempo, sin embargo, también es un tema que no puede legislarse al vapor. Tiene que sacarse con el consenso de los grupos, con el consenso de la mayoría legislativa, porque también existe al interior ciertas preguntas, ciertos tiempos que hay que cuidar y tendría que ser una discusión primeramente al interior del grupo de Morena, posteriormente la sociabilización con los grupos parlamentarios y yo creo que puede haber condiciones de convocar un periodo extraordinario para poder discutir estas dos leyes pendientes. Senador, el día de hoy usted hace un compromiso con los del campo. El campo se le debe mucho. ¿Qué hacemos? Yo creo que las organizaciones sociales deben mantener su esencia. Tal pareciera que la política pública que ha tomado la Secretaría, la SADER, es de manera individual. Sin embargo, también tenemos información que no están tomando en cuenta las sociedades de producción rural, donde se establecen entre 5, 10 o 20 ejidatarios para poder llevar proyectos en el tema de miel, en el tema de aguacate, en el tema del café, en el tema de diferentes actividades agrícolas. Es solamente una política en lo individual y yo creo que las sociedades de producción rural hay que tenderles la mano, hay que ser solidarios con ellos y apoyarlos porque están en una visión de poder tener mayores ingresos y sobre todo garantizar los alimentos que en muchas partes de nuestra República han dejado tirada esta actividad agrícola porque simple y sencillamente ya no es un ingreso para los hermanos campesinos. Gracias, senador. Gracias. 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 Gracias.